Por decimocuarto año llegó la noche más esperada en la responsabilidad social, los premios Ganar Ganar que reconocen a las mejores prácticas empresariales y es así como se vivió esta noche. Acompáñenme a conocer la información. Resolver temáticas sociales y medioambientales es hoy uno de los lineamientos de cientos de empresas alrededor del mundo. Es por ello que la revista Ganar Ganar, líder en la divulgación periodística de temas de responsabilidad social empresarial, creó los premios que llevan su nombre para darle valor y voz a esta labor. Fueron seis los premios entregados esta noche. Compartiendo la terna, Petstar y The Home Depot recibieron ambos el reconocimiento Ganar Ganar por Mejor Entrevista. Nuestra filosofía es congruente con nuestra actividad y hay que fomentar el valor ambiental, el valor social y desde luego el valor económico porque es importante que una empresa sea sostenible también económicamente para poder cerrar ese círculo virtuoso de la sustentabilidad. Muy contentos y es un gran honor que Ganar Ganar y todo el público haya votado por nosotros. La verdad es que muy contentos de representar a la empresa. Diferentes artículos de opinión son parte del contenido editorial de la revista y en esta ocasión el mejor de ellos fue escrito por Paola Palma, quien esta noche obtuvo el máximo reconocimiento. La responsabilidad social corporativa es un tema por explorar. Hay muchas áreas que pueden ser motivo de investigaciones innovadoras y que el campo está abierto. Un momento sensible se vivió al recordar a Fernando Castro y Castro, entrañable amigo y parte fundamental del mundo de la responsabilidad social empresarial. Él fue un incansable luchador por todos los beneficios que la ley le debería otorgar a estas instituciones y lo poco que se otorga es en mucho porque él trabajó y luchó para que la ley reconociera el trabajo de la sociedad civil. La verdad es que don Fernando Castro y Castro fue increíble conocerlo, tratarlo, coincidir en tantos eventos de responsabilidad social y que es increíble poder ver ahora que nos acompaña su esposa viendo este gran mérito y este gran reconocimiento que le hacemos en su memoria. Otro momento memorable de esta entrega fue que por primera vez se realizó una subasta para apoyar a una comunidad indígena del estado de Chiapas. Tuvimos la iniciativa junto con Grupo La Naval, que es una pequeña empresa que manufactura los uniformes de pilotos aviadores en México, de apoyar a unas tejedoras chiapanecas de Sinacantán, Chiapas, en el proyecto de comercialización de sus productos, de sus bufandas o rebozos y hoy tuvimos la gran oportunidad de subastar cinco bufandas y estamos muy contentos porque es la manera en la que nosotros podemos contribuir a que estas tejedoras puedan seguir haciendo esta labor tan extraordinaria. Cada una de ellas se fue por un precio superior a los dos mil pesos y esto le dio a esta noche el sentimiento de apoyo y responsabilidad social que es finalmente el objetivo de todos los presentes. Con imágenes de Luisa Zavariego, Pamela Kivek, Ganar Ganar TV. ¡Gracias!